Nuestra experta, nuestra abogada y asesora de leyes está con nosotros para hablarnos de sesión de derechos. Almita, adelante. Carlita, nuestra experta y abogada, cómo no, y está con nosotros y nos va a platicar justamente de este tema que es sesión de derechos. ¿En algún momento nos puede beneficiar? ¿De qué manera? Ni lo sabemos utilizar, pero hoy vamos a aprender cómo hacerlo. Bienvenida, maestra. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Bueno, la sesión de derechos realmente es cuando yo tengo un derecho y se lo transmito a otra persona, ¿sí? Mi deudor no puede alegar que, oye, ¿por qué se lo diste? Si yo ni te debo, le comentábamos hace un rato. De repente le llega a usted un señor que ni conoce ni en su vida lo ha visto y le dice, le vengo a cobrar. Y usted dice, pues yo no lo conozco. Sí, pero me cedieron tu deuda. Entonces, o no, pero es que el que me prestó dinero fue mi primo o fue mi hermano, entonces él es el que me tiene que cobrar. No, él ya cedió los derechos. Y uno como deudor no puede alegar el hecho de que no estaba autorizado que se cedieran los derechos. Y esto, así como estamos hablando de una deuda, podemos hablar de una sesión de un bien determinado también. Maestra, ¿cuántos tipos de sesión de derechos hay? Pues cuantos derechos haya, todos se pueden ceder. Se pueden ceder derechos y se pueden ceder bienes también. Se pueden ceder obligaciones, pero cuando hablamos de sesión de obligaciones, vamos a hablar de sesión de deuda. Y esa sesión de deuda la vamos a platicar el viernes. Entonces, a quien le interese cómo está, eso es muy... Perfecto. Por ejemplo, si yo tengo un coche y te lo quiero regalar, ¿te cedo los derechos de ese automóvil? Bueno, eso no es sesión. Esa es una donación. Donación. Cuando es gratuito, cuando yo no recibo nada a cambio de esa sesión de derechos, entonces estoy donando. Esa es una liberalidad jurídica. Yo le puedo donar a quien yo quiera lo que me pertenezca. Sí, es un regalo. Eso es lo que sucede. No, la sesión de derechos es cuando yo tengo un derecho y se lo transmito a otra persona mediante un pago. Ahí sí es importante. Por ejemplo, yo puedo tener un juicio en donde estoy peleándome con alguien que ya me causó muchos problemas. Yo ya no quiero saber nada. ¿Sabes qué, abogado? Te cedo mis derechos. Y entonces el abogado dice, muy bien, yo los acepto y yo continúo con el juicio hasta obtener el resultado, pero mientras yo ya hice un trato con él, ¿no? Él me va a pagar una parte y yo ya no voy a tener ese desgaste. Ahora, es interesante sobre todo cuando hay una sesión, por ejemplo, de herencia. Yo soy heredero, no tengo dinero para poder cubrir los gastos de todo el procedimiento para que me entreguen los bienes. Entonces, a la persona que sí tiene, le digo, ¿sabes qué? Te cedo mis derechos hereditarios. Y esa persona recibe los derechos hereditarios y él continúa con el procedimiento, nada más que quería algo interesante. Cuando yo estoy casada y quiero ceder mis derechos hereditarios, tengo que contar con la autorización y con la anuencia de mi marido. ¿Por qué? Porque los dos somos en un momento determinado los que vamos a recibir eso. Entonces, tenemos que ir juntos en esa sesión de derechos. Ahora, también se pueden ceder derechos respecto de inmuebles, nada más que aquí es interesante porque si yo cedo el derecho de un inmueble que está dentro de un régimen especial como es el de Infonavit o de Foviste, tengo que contar, ahí sí tengo que contar con la autorización de la institución que me concedió a mí el derecho para poder cederlo porque estos son programas para proteger a la familia respecto a su habitación. Maestro, yo tengo una duda. La persona a quien yo le cedo ciertos derechos, ¿pudiera ser similar a un representante o el representante trabaja por ti sin antes tenerlo? No, no, no. La sesión de derechos es cuando tú le cedes lo que te corresponde a otra persona. En la representación no, en la representación nada más van a ir a actuar por ti y te van a entregar las cosas en un momento determinado. Bueno, ahora, hay momentos en los que el titular de un derecho hace trampa y le dice, por ejemplo, a su hijo, ¿sabes qué? Te cedo los derechos respecto de este bien. Y al mes se enoja con él y va y le dice al otro hijo, ¿sabes qué? Te cedo los derechos de la casa. Y entonces entra el conflicto de quién es el que tiene el mejor derecho. Bueno, pues el que tiene el mejor derecho es el primero que notificó la sesión de derechos a la parte que está obligada a cubrir los bienes. Entonces, si el primer hijo fue el que le notificó, vamos a poner, por ejemplo, al deudor, el segundo, ya cuando llega, pues ya no lo puede hacer. Ahora, si no le notifican al deudor, si no le informan que ya hubo una sesión de derechos y él le paga al titular original, pues él ya no tiene ninguna responsabilidad. Ahora, si ya le notificaron y dice, no, ¿sabes qué? Este hijo me cae muy mal, no le voy a pagar a él, le voy a ir a pagar al papá. Y le paga al papá, entonces, ya habiendo sido notificado, el que paga mal, paga dos veces. Como ya le notificaron, le pagó al papá indebidamente, entonces le tiene que pagar nuevamente al hijo porque pagó mal, sabiendo que ya no era el titular de esos derechos. Y personas que, pues, con todo dolo y con toda mala fe, hacen varias sesiones de derechos, y eso cuidado cuando compran casas que en lugar de hacer compra-venta ponen sesión de derechos, hay que ser muy cuidadoso de notificarle al registro público de la propiedad que ya existió esa sesión de derechos, porque de lo contrario pueden vender o puede ser otra sesión y pues uno se queda sin nada. Esto está muy interesante, muy interesante. Sí, sobre todo en los inmuebles, ¿eh? Y bueno, y también con la herencia. Con las herencias también, por supuesto. Yo puedo ceder mis derechos. Fíjense que es muy distinto a cuando hago repudio. Cuando hago repudio ya pierdo mis derechos, no lo quiero, pero cuando cedo se lo estoy transmitiendo a otra persona. Ya, y esa persona se va a quedar con todo, nada más porque yo no tengo dinero para hacer los trámites. Sí, pero te va, o sea, la sesión es a cambio de algo. Ah, ok. Entonces te paga una parte, obvio pues tendrá que sacar algún provecho, ¿verdad? Y entonces ya posteriormente ella va a ejercer todos sus derechos. Entonces, esta es la sesión de derechos. Lo hacemos cotidianamente, pero luego ni cuenta nos damos de lo que estamos haciendo. Entonces hay que tener cuidado con esas sesiones de derechos. Y el viernes vamos a hablar de sesión de deuda. Muy bien, pues muchísimas gracias Maestra Horta, como siempre, aquí aclarándonos las dudas y abriendo otro panorama. ¿Y qué te parece si ahora ya nos despedimos? Vamos. Bueno, se acabó. Y ya nos despedimos.